Cada una de estas imágenes nos muestra una construcción emblemática de la capital de Cuba. La Habana moderna, 20 obras esenciales de los arquitectos Eduardo Luis Rodríguez y Mirta García de Hombre, es un acercamiento a la arquitectura moderna de la ciudad. Expuesta en la Galería Villa Manuela es, según las palabras del catálogo, una muestra reducida de lo mucho que se logró en el desarrollo de la ciudad entre los años 40 y 70. Digo que es una oportunidad especial porque se ha insistido mucho a lo largo de las últimas décadas en los valores reales, altísimos, de la arquitectura colonial y de la Habana Vieja en particular. Pero, como ya se va haciendo habitual repetir, la Habana es mucho más que la Habana Vieja. La arquitectura cubana y la arquitectura habanera en particular es mucho más que la que encontramos en la Habana Vieja, que la arquitectura colonial. Y esta exposición nos ha dado la oportunidad de mostrar 20 obras modernas que son esenciales para el patrimonio de la ciudad. Sus autores han dicho que es una muestra flexible. Esta es la tercera vez que se expone y afirman que en una próxima ocasión podrá incluir otras edificaciones. Se incluye aquí a la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, al Parque Deportivo José Martí, al Pabellón Cuba, la Habana Libre, las Escuelas Nacionales de Arte, la Heladería Coppelia, el Cabaret Tropicana, iglesias y edificios de apartamentos. 20 obras esenciales de la Habana moderna para que se conozca en la conformación de esta maravillosa ciudad la importancia que han tenido esas obras en el momento en que se hicieron. La exposición tiene varias pautas importantes, como es que no se repiten autores, que son obras que en su momento formaron, ayudaron a identificar puntos importantes de la ciudad. La Habana moderna 20 obras esenciales está expuesta en la Galería Villa Manuela. No obstante, debido al actual contexto epidemiológico impuesto por la COVID-19 ahora mismo, sus fotografías solo pueden ser apreciadas desde el ámbito digital, en los sitios web de la propia Galería y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, así como en las redes sociales de ambos lugares. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.